Desde las más sencillas pensiones a los hoteles de cinco estrellas, algunos de los cuales gozan de un prestigio consolidado. Este hotel es el primer edificio de la capital que se construyó íntegramente en hormigón armado, para albergar a las cortes europeas que vinieron a la boda de Alfonso XIII. En contraste, este es uno de los últimos hoteles de la capital. Cada planta es obra de un arquitecto y decorador diferente, de modo que al salir de los ascensores nos aguarda una sorpresa. No hay duda, aquí el arquitecto es la estrella. En contraste, hay un Madrid que todo el mundo se construyó.